¿Cuándo se fue Magdalena? ¿Cuándo tan lejos se fue? Nadie supo si llovía La noche de su partida ¿Cuándo se fue Magdalena? ¿Cuándo se fue? Nadie vio si se alejaba Por el mar y la montaña Nunca se fue Magdalena Nunca tan lejos se fue Nadie dijo Si algún día Magdalena Volvería Nadie sabe Yo lo sé Nadie dijo ¿Cuándo se fue Magdalena? Magdalena Yo que estoy muerto Lo sé No 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 sé